Otro problema y otro déficit que tenemos, y que no le esquivamos el puerto, y lo han dicho muy clarito nuestros intendentes en sus mensajes, es el problema de acceso a la tierra y la vivienda. Tenemos una gran demora. ¿Ustedes saben desde qué año todavía tenemos postulantes esperando? Desde el año 98. Desde el año 98 tenemos postulantes esperando para viviendas del IPB. La situación es grave. Otro día hablaba con un funcionario nuestro, pagaba 45.000 pesos de alquiler. Cuando tuvo que renovar a principios de año, cuando empezó la actividad turística, se llevaron a 120.000. Hablaba el otro día con una vecina de acá de la ciudad de Ushuaia, que ella es desocupada, su marido trabaja en el puerto, no como empleado público, como Changarín, en el puerto, y ellos alquilaban 20.000 pesos, un dormitorio, cocina, baño, nada más, 20.000 pesos, a 60.000. Edificios donde alquilaban muchos vecinos de la ciudad de Ushuaia, lo mismo pasa en Río Grande. Les fueron pidiendo que los dejen porque se iban a dedicar al turismo. No puede ser que el alquiler temporario para el turismo vaya en desmedro de nuestra población. Por eso le he pedido a Willy que avancemos rápidamente en el registro, en el registro de aquellas propiedades que se usan para alquiler temporario del turismo. Porque tenemos que brindar calidad, porque tenemos que brindar seguridad, pero también tenemos que nosotros asegurar que todos los fueguinos tengan acceso a la tierra de bien, el que todavía alquila. Y esto es responsabilidad del Estado, sí es responsabilidad del Estado, pero del privado también. Se nos fueron 5 médicos de la ciudad de Ushuaia por el abuso en el precio del alquiler. Porque son abusivos algunos alquileres en nuestra provincia. Y quienes los hacen no les importa para nada la provincia, y quizás ni estén en la provincia. Pero no les importa. Después son los que reclaman que el Estado tiene que estar presente, que el Estado tiene que acompañar. Y el Estado los acompañó, gracias a ustedes, legisladores, con la ley del progreso, el Estado acompañó a todo el mundo, no miró si tenía o no tenía plata. Los acompañó a todos, a los que no podían alquilar ni una pieza, ni podían tener ingresos. Pero cuando se reactivó, algunos demostraron que les interesa muy poco. Entonces tenemos que acelerar ese registro. El otro día me tocó acompañar a una persona conocida que alquiló por esas páginas de Internet donde uno alquila temporarios. Los llevamos en la calle Holhol. Cuando llegamos al edificio, había departamentos que se veían que se alquilaban, y dos departamentos ploteados con un gremio. Está bien, son oficinas. No encontramos el departamento hasta que la que le alquiló, que no pudo ir, en ese momento le mandó la foto. Y era en ese ploteo. Eso era una oficina. No era una vivienda. La cortina era el ploteo del gremio. Entonces, si nosotros queremos tener turismo de calidad, porque siempre los empresarios piden al Estado que hagamos bien las cosas, nosotros les pedimos a los que invierten, que inviertan bien y que no se abusen de la gente. La gran preocupación la comparte el Gobierno Nacional, la comparten nuestros intendentes, nuestros consejos deliberantes, nosotros también la comparten quienes están en el Ministerio de Vivienda de la Nación. Es por eso que creo que todos juntos estamos dando también respuestas importantes y vamos a dar respuestas más importantes aún. Gracias. Gracias.